En correspondencia con la voluntad del país de impulsar las energías renovables, la empresa eléctrica de Santispiritus, al igual que sus homólogas de todo el país, implementa un sistema de financiamiento que posibilita a cualquier tipo de consumidor contratar potencia solar fotovoltaica para autoabastecerse. Hasta ahora, dos entidades de la provincia, la empresa Cárnica y la unidad empresarial de bases de ómnibus nacionales, han optado por la nueva modalidad. Ambos clientes realizaron un pago único a una cuenta en MLC creada para el desarrollo de sistemas fotovoltaicos y a cambio recibirán mensualmente un descuento en su factura de electricidad a razón de 125 kWh por cada kWh de potencia contratado. La idea no es que los clientes incrementen el consumo de la electricidad, más bien está enfocada en realizar e incentivar la utilización de la energía renovable aportando financiamiento para la construcción por parte de la Unión Eléctrica de Parques Solares. Las entidades estatales financian el consumo de energía fotovoltaica pagando en pesos cubanos con respaldo del 100% de liquidez. La empresa Cárnica de Santispiritus contrató 12 kWh de potencia por cinco años, periodo en el que se rebajarán de su factura eléctrica unos 90.000 kWh, que equivalen a cerca de 210.000 pesos. Esta compra inicial de 12 kWh lleva una inversión de 112.320 pesos. Esta inversión se pagaría en dos años y medio, tendrían unos dos años y medio para tener ganancia neta, la cual sería de 97.380 pesos. De hecho, ya nuestra empresa está inmersa en contratar un nivel superior de energía fotovoltaica debido a la rentabilidad que tiene esta contratación. Por su parte, la UEB Ómnibus Nacionales de Santispiritus contrató 159 kWh de potencia por dos años. De esa forma ahorrará más de 825.000 pesos y se dejarán de emitir a la atmósfera cerca de 400 toneladas de dióxido de carbono. Otra ventaja es no tener que instalar paneles solares en la entidad. Nosotros no hemos pensado instalar paneles solares en el área del hotelito que tenemos nosotros dentro de la base. Eso hubiera llevado que el techo había que modificarlo. También nos evita tener que hacer gastos en lo que es mantenimiento, la seguridad de esos sistemas, la protección. Todas esas acciones nos las evitamos porque ya la empresa eléctrica se encarga de realizar estos trabajos en otro lugar. Por estos beneficios, se espera que más clientes de la empresa eléctrica de Santispiritus decidan contratar potencia en sistemas fotovoltaicos. Tenemos más de 10 empresas que están en proceso de documentación y tenemos determinado un potencial de más de 30 empresas que tienen algún tipo de nivel de financiamiento. Además, están las formas no productivas. Podemos incluir ahí MIPIME, Cooperativa. Y de forma general, todos nuestros clientes tienen acceso a esta modalidad de contratación. En el sector residencial, por supuesto, serían muy beneficiados aquellos clientes que tienen un consumo mensual mayor a 700 kWh de energía consumida en un mes. ¿Pueden entonces las personas naturales y jurídicas, sin dejar de tener provecho, contribuir al cambio de matriz energética a favor de las energías limpias que tanto necesita el país? Fue un reporte de Alain Jiménez. Noticiario en marcha.